La gente está asustada, estamos en la estación Pirámide del Sol. Jamás imaginaron lo que sucedería en los interiores del vagón, la línea 1 del metro de Lima. Los pasajeros que iban a bordo del tren en la estación Pirámide del Sol, ubicada en San Juan del Urigancho, fueron sorprendidos por cinco delincuentes que, haciéndose pasar por pasajeros, ingresaron al lugar para cometer su fechoría. En un video publicado en Facebook, se muestra a varias personas con rostro de pánico, sobre todo niños, quienes aferraban a sus padres por miedo. Los delincuentes, al no poder escapar de la escena, ingresaron a los rieles del tren, según se escucha en el video, causando cinco disparos. Los delincuentes no pudieron escapar, se metieron en los rieles del tren y empezaron a disparar. Los vecinos alegan que la inseguridad en la zona ha incrementado, por lo que las autoridades deberían enviar más unidades policiales para que este asalto no se torne con frecuencia. En este caso debe tomar cartas en el asunto la empresa, el metro, la concesión, porque su responsabilidad está dentro del tren y también debe estar comprometido todas las personas, debe haber más seguridad. Sí, bueno, sí, hay bastante peligro por acá, sobre todo a partir de las ocho o nueve de la noche. Bueno, es la primera vez que vengo sola, he estado viniendo con mi hijita porque vamos a la piscina, pero sí veo, no sé, siempre tengo temor porque hay personas que están vendiendo para la entrada sin su tarjeta, me da un poco de temor. El metro de Lima albergan más de 320.000 personas diariamente, por lo que el ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre lo ocurrido. Efectivamente, sí he sido informado sobre este hecho delictuoso. Esperemos también, en estos días vamos a hacer una presentación de bandas criminales que han sido capturadas por la Policía Nacional y especialmente por la Séptima Región y la Iríncrim. En estos próximos días debemos estar presentando. Los zampones llegaron a escapar del metro de San Juan de Lurigancho y la policía ya empezó a realizar las pesquisas correspondientes para dar con sus paraderos. Lizeth Guzmán, Noticias en Digital.